Hola, qué alegría tenerte acá. Hoy vamos a hacer un ejercicio de movimiento relativo. Una lancha que desarrolla una velocidad de 10 kilómetros por hora en aguas quietas tarda 10 minutos en cruzar un río de un kilómetro de ancho y llegar a un punto situado a 500 metros río arriba, o sea, en sentido opuesto a la corriente, en la orilla de enfrente. A cuál es la velocidad de la corriente. B qué ángulo forma con la costa la dirección en la que está orientada la lancha. Muy bien, y estos ejercicios son imposibles de resolver si no haces el esquema apropiado. Tenés que ser capaz de interpretar y dibujar los tres vectores de las velocidades implicadas. Acá tenés el río, la lancha sale desde ese punto, y en lugar de llegar justo enfrente llega a la orilla opuesta a 500 metros río arriba, o sea, a la izquierda del punto enfrentado. La dirección que une esos dos puntos es la dirección de la velocidad respecto a la tierra. Los puntos en las orillas, las orillas mismas, son referencias de la tierra. Hacia dónde debe dirigirse la lancha si la corriente del río va para allá. Obviamente tiene que apuntar en una dirección todavía más a la izquierda del punto de arriba. No sabemos cuál es ese punto, pero la velocidad respecto del agua tiene que apuntar más allá. Es la que tenés en azul. ¿Y por qué más hacia la izquierda? Y porque la corriente del río arrastra a la lancha hacia la derecha, tal como lo indica el vector rojo, que representa la velocidad de arrastre. Ahí tenés los tres vectores velocidad implicados en este ejercicio, como en cualquier otro de movimiento relativo. Vos tenés que ser capaz de armar ese triángulo para cada uno de los ejercicios de movimiento relativo. Es lo más importante. Y vamos a ponerle nombre a esos tres vectores. Al vector en verde lo voy a llamar VLT, velocidad de la lancha respecto a la tierra. Al vector azul VLR, velocidad de la lancha respecto del río o del agua, como vos quieras. Y VLRT, velocidad del río o del agua respecto a la tierra. Y por supuesto, ya lo anticipaba el dibujo, el esquema, se cumple la ley de adición de velocidades de Galileo. Velocidad de la lancha respecto a la tierra es igual a la velocidad de la lancha respecto al río, más la velocidad del río respecto a la tierra. Si te sirve como ayuda, fijate cómo se cumple también entre los tres nombres la regla mnemotécnica del sándwich. LT igual a LR más RT. La r viene a ser el jamón del sándwich. Tal vez otra dificultad asidua en los ejercicios de movimiento relativo sea la interpretación del enunciado. En este caso nos hablan de la velocidad en aguas quietas. ¿Qué significa eso? Bueno, si el río no corriese, si se detuviera, entonces la lancha se movería tal como indica el vector azul. Decir en aguas quietas es lo mismo que decir velocidad respecto al agua. Tal vez sea una cuestión de jerga, pero tenés que acostumbrarte. Fijate que el enunciado también nos da información sobre desplazamientos y sobre intervalos de tiempo. Con esa información podemos encontrar el valor de la velocidad de la lancha respecto a la tierra. El desplazamiento total, por ejemplo. El cruce transversal es de un kilómetro y la llegada se produce medio kilómetro río arriba. Luego el desplazamiento total visto desde tierra lo podemos obtener por Pitágoras. Esa distancia al cuadrado va a ser igual a 0,5 kilómetros al cuadrado más 1 kilómetro al cuadrado. De ahí obtenemos que la distancia total medida desde tierra es 1,118 kilómetros. Y como sabemos que tarda 10 minutos, o sea un sexto de hora, la velocidad de la lancha respecto de la tierra será igual a 1,118 kilómetros dividido un sexto de hora. Y eso nos da una velocidad de 6,708 kilómetros por hora. Otro modo en que podríamos haber llegado al mismo resultado era trabajar con los componentes de esa velocidad que eran tan sencillos de calcular que se podía hacer mentalmente. La velocidad de la lancha respecto a tierra en la dirección x es igual a medio kilómetro dividido los 10 minutos. Y eso nos da menos 3 kilómetros por hora, el menos obedece a que lo estoy refiriendo al sistema de referencia que figura en el esquema. Y la velocidad de la lancha vista desde la tierra transversal al río, o sea en la dirección y, 6 kilómetros por hora. Y si componemos por Pitágoras esas dos velocidades llegamos al mismo resultado de antes, 6,708 kilómetros por hora. Vamos a dedicarnos a la velocidad de la lancha respecto al río. Es dato del enunciado que el módulo de esa velocidad es 10 kilómetros por hora. Podemos descomponerla en dos direcciones. La dirección transversal, o sea la velocidad de la lancha respecto al río en la dirección y, es igual a la velocidad de la lancha respecto a la tierra, que son los 6 kilómetros por hora que calculamos antes. Luego por Pitágoras podés obtener la componente en la dirección x. La velocidad de la lancha respecto al río en la dirección x al cuadrado va a ser igual a la velocidad de la lancha respecto al río, la hipotenusa, menos la velocidad de la lancha respecto al río en la dirección y al cuadrado. O sea, 10 kilómetros por hora al cuadrado menos 6 kilómetros por hora al cuadrado. Y si hacemos la raíz de ese resultado obtenemos que la velocidad de la lancha respecto al río en la dirección x vale menos 8 kilómetros por hora. Y como ahora tenemos las componentes paralelas al río de dos de los vectores podemos obtener el tercer vector, que no es otro que la velocidad del río. Entonces la velocidad del río respecto a la tierra va a ser igual a la velocidad de la lancha respecto al río en la dirección x menos la velocidad de la lancha respecto a la tierra en la velocidad x. O sea, 8 kilómetros por hora menos 3 kilómetros por hora, de donde surge que la velocidad del río es igual a 5 kilómetros por hora, que era una de las preguntas que formulaba el enunciado. Para conocer el ángulo con que la lancha cruza el río basta con que miremos nuevamente el triángulo de descomposición de la velocidad de la lancha respecto al agua respecto al río. Y recordando que la tangente es opuesto sobre la exacente, resulta que la tangente del ángulo de desvío es igual a 6 kilómetros por hora dividido 8 kilómetros por hora, de donde alfa resulta valer 37 grados. En estos ejercicios es muy pero muy importante no podés hacer nada sin antes lograr una interpretación física de lo que está ocurriendo. Si querés podés verlo así, la lancha se mueve sobre el vector verde, sale de donde había salido y llega a donde tiene que llegar. Pero en lugar de apuntar a ese punto de llegada, apunta permanentemente en otra dirección, cruza de esta manera. Y sin más que agregar para este ejercicio espero que te haya interesado. Me despido de todos ustedes y espero encontrarlos en mi próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.